El poder de la intención, creando tu realidad desde el corazón, querido ser consciente, hoy te invito a explorar el poder de la intención y cómo puedes utilizarlo para crear la realidad que deseas. La intención es una fuerza poderosa que surge desde el corazón y se conecta con la sabiduría más profunda de tu ser. Cuando te alineas con tu intención más elevada, te conviertes en un canal de manifestación y co-creación con el universo. Es en este estado de alineación donde puedes experimentar la magia y la sincronicidad que te guían hacia tu propósito y mayor plenitud. La clave para trabajar con la intención es cultivar una profunda claridad sobre lo que realmente deseas en tu vida. Esto implica explorar tus valores, tus sueños y tus pasiones más auténticas. Permítete soñar en grande y visualizar el resultado deseado con todos los detalles. Una vez que has establecido tu intención clara, es importante nutrirla con una fe inquebrantable en su realización. Confía en que el universo conspira a tu favor y que todo lo que necesitas para manifestar tu intención se presentará en el momento perfecto. Además, acompaña tu intención con acciones alineadas con ella. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de tomar pasos concretos hacia tu objetivo. El universo responde a tu compromiso y te brinda oportunidades y sincronicidades en tu camino. Recuerda que la intención no se limita a los resultados materiales o externos, sino que también abarca tu crecimiento interno y espiritual. Puede ser una intención de amor incondicional, de paz interior, de sanación emocional o de contribuir al bienestar de los demás. El poder de la intención se expande más allá de los límites de lo material y se conecta con la esencia misma de tu ser. A medida que trabajas con la intención consciente, te invito a soltar cualquier apego al resultado específico y confiar en el proceso. El universo puede tener planes aún más grandiosos para ti de los que puedes imaginar en este momento. Permítete estar abierto a las sorpresas y a las bendiciones inesperadas que se manifiestan en tu vida. Confía en que cada paso que das hacia tu intención es significativo y está guiado por una fuerza mayor. Celebra tus logros y reconoce el poder de tu intención manifestada. A medida que te conviertes en un maestro de la intención consciente, te conviertes en un co-creador consciente de tu realidad y abres las puertas a infinitas posibilidades. Que tu corazón esté lleno de intenciones poderosas y que tu camino esté iluminado por la magia de la co-creación consciente.